17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Es que no estudié para este examen. Ya empezamos mal. Ok, yo diría... Calculo como 7 años. 4 años. De 7 a 9 años. 5 años, un poquito más. O 5 años, por ahí. Yo creo que 7. ¿7 años? ¿8 años? Yo diría que 7, más o menos, por ahí. 8 años. 8 años. ¿7? Tal vez 8 o 9. No se puede sacar cuenta. Tiene 10. Más o menos. Pego. ¿10? Desde que comenzó, tal vez unos 10 años. Vaya tiene 10 años, orgullosamente. ¿En serio? Wow. 10 años. Uy, me falta un año. Wow. Súper. Felicidades. Bastante. Yo poniéndole 5 años. Wow. Bueno, casi todo es cerca. Escúchame, brinqué 3 años. Feliz 10 añitos. Vaya. Que son... 10 años. 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 CC por Antarctica Films Argentina